La salida es un problema, pero el retorno también. Vean esto, familias que fueron damnificadas por la crecida del río Paraná en Ciudad del Este inician el operativo retorno a la casa. Al menos 22 viviendas deben ser reconstruidas, pero todas están minadas de desechos que fueron arrastrados por la corriente. Barro, basura de todo tipo y destrucción es lo que encontraron las familias cuyas casas fueron inundadas durante la crecida del río Paraná. Esta es la dura realidad para muchos que con esfuerzo edificaron sus casas luego de la última gran crecida registrada apenas hace un año atrás. Para don Teodoro el trabajo comenzó con la limpieza para al menos ver en qué estado está su casa. Don José Casco también estaba en pleno trabajo de limpieza para ver si hay condiciones de ocupar de nuevo su vivienda. Como no tiene otro lugar donde vivir, alega que no hay otra forma y debe volver a casa. Si teníamos posibilidad, iba a haber problema, ¿verdad? Pero, como ahora, por ejemplo, unos terrenos, ¿cuánto nos va a costar? Una cubota de un terreno es un 70.700 mil baraní. Y con el ya potado, ahora que no ve con el ya potado, estamos en casa ajena, ¿y qué se le puede hacer? Aguantar en casa ajena y después volver aquí a huyer y saludar un reto. De acuerdo a un primer monitoreo, al menos 22 viviendas deben ser reconstruidas en su totalidad porque fueron arrastradas por la corriente. Funcionarios de la ITPUB Nacional realizan un censo para determinar los materiales que se requieren para la reparación de las viviendas afectadas. Este martes, el caudal del río registró 109 metros y seguirá descendiendo. Ninguna casa está bajo agua, pero los pobladores siguen preocupados ya que la última suba fue muy rápida y muchos no tuvieron tiempo para retirar sus pertenencias. Casi 900 familias fueron afectadas en cinco puntos de Ciudad del Este y Presidente Franco.